María Teresa viene, ganas de pumbachar Cuando suena la objeza, empieza a revolver María Teresa viene, ganas de pumbachar Cuando suena la objeza, empieza a revolver El negrito Vicente, que la sabe manejar El compadre que vende, que se suena asesorar El negrito Mendoza, que si no pago arachar Y no el pecado, el goloso maluñar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un cengue en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un cengue en medio del salón El negrito Vicente, que la sabe manejar El compadre que vende, que se suena asesorar El negrito Mendoza, que si no pago arachar Cuando suena el pecado, el goloso maluñar María Teresa baila, merengue a pumbachar También baila guaracha, cantando el curulón María Teresa baila, merengue a pumbachar También baila guaracha, cantando el curulón El negrito Vicente, que la sabe manejar El compadre que vende, que se suena asesorar El negrito Mendoza, que si no pago arachar Cuando suena el pecado, el goloso maluñar El negrito Mendoza, que si no pago arachar 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 El negrito Mendoza, que si no pago arachar